Sentado en mi camazo, preguntando el por qué de la excusa ¿Cómo es que pasa un mazo? Y yo preguntando el por qué te duermo ya ¿Acaso se acabó el amor? Dime si la confianza se fue Por ti y todo sin tomar, y aún entiendo el por qué Si todo estaba bien, ¿qué es lo que pasó entre nosotros dos?